Pero eran unas bolitas de luces eran Todavía va pero ahora es como que menos o sea menos porque tenés más responsabilidad Ya me duele ya gastar tanto Es como antes va por ejemplo Antes la mamá uno como no sabía si tenía o no tenía porque uno cuando está chiquito Uno solo pide y no sabe pues De que solamente uno llegaba donde los papás le decían Mire cómpreme cuando me va a comprar el estreno Es que el estreno ya va casi va llegando la fecha y no me ha comprado el estreno Yo antes si me afligía por eso pero ahora es como que No niña Es que el problema que antes La pienso y la repienso Lo que pasa es que uno Porque ya te cuesta Ajá eso Es que uno ya sabe ya cuando uno ya está grande tiene una gran responsabilidad Y eso que nosotros no estamos pues si Me pinte el pelo a mi color Amarillo O sea Ya no es como que estemos ya con los años O sea mayores mayores pues Imagínate y así pequeño Y ya tenemos una responsabilidad Imagínate más grande Santo Dios No hombre si me afligo ahorita Después solo con azúcar Es cierto Imagínate cuando tengas tu casa Tu carro Tus hijos Gran responsabilidad Me imagino Que Dios te escuche Oye Y Este Mira los hijos todavía no Porque uno hay que prepararse Ajá O sea no Yo hablo este Generalmente cuando Porque Porque Ajá O sea porque algún día me imagino que vas a ser mamá Pero te digo que Cuando Yo hablo de las responsabilidades Imagínate que salga como un niño así de tan inquieto como yo Rebelde Y le va a salir de la puerta Y le va a salir caballo Niña yo siento que Ese sí me va a sacar todas las caras que yo le saqué a mi abuelita Yo siento que Ay no Dios mío ¿Para qué pensé eso? Ay no Dije Yo tal vez No Quiero ver Yo a los 20 años Si Primero día Lo voy a comprar la moto Ay Esta pues Es que ya lo veo Una motita Junto a mi Ay no 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 Pero está quedando bien bonito La verdad es que Si me está gustando Como va quedando la fuente Ay gracias Se mira bien alegre No es como una fuente Que Digamos que va a estar así Solo porque está en la esquina Y Solo porque caiga la guía Ajá Solo porque caiga agua Como la de abajo Ajá Es cierto La de abajo es bien simple Sin color Nada Y ni se enciende Ajá Se lo veo bien mejor acá Ajá Fuera O tal vez en este jardín O en el jardín de allá abajo También En la grama de allá abajo Ajá Es cierto Es cierto ¿Por qué cree que les dejo el amarillo? Sí Bueno Yo tengo que ir a cocinar Demasiado Lo voy a hacer allá La comida está a las 4 de la tarde La comida está a las 4 de la tarde Ajá Ay ¡Chanté! Como es que ella está diciendo Que le apasiona pintar Entonces que se vea pues Ajá Yo estoy haciendo mal No No Yo solo No Porque si no se sienta segura De hacerlo Yo Yo ¿Con quién estás hablando? A mí 25 me pagaban antes Por pintar casa Ay no Y eso se nota Que te lo tenga Sí Solo le vamos a poner tirro Le dejaron de pagar ¿Por qué? Porque la vigail Pues sí Va por la vigail Si se nota que le apasiona la pintura Que es bien amante la pintura Ay no Mexicano ¿Qué onda mexicana? ¿Cómo vamos en la cocina? Vaya Ahorita nomás esperando la glaicía Ay es que la glaicía no ha venido Va Va a darle con todas las peladas No A ella no A otra muchacha que está ahí A mi cuñada dejó ¿Y es tu cuñada? Es hermana del Nico ¿Quién es su cuñada? La hermana del Nico ¿La que anda ahí conocida? No sabía Pero no se parece Sí Se parece Se parece Bueno yo no le reconoció O sea que tu cuñada Te anda ayudando a la cocina ¿Y le dijiste ¿Vos o el Nico? O sea ¿Vos le dijiste al Nico Y el Nico le dijo Vaya 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 Le dijo Hoy tienes que ir a ayudarle A cocinar a mi chava Le dijo Ahí te va a estar esperando Y cabal vino la cuñada A ayudarte a cocinar Vuela Ya vengo Ya regresé Ya veo que la familia Si te quiere Ya tú sabes No a otro nivel mexicano Entonces la glaicía Todavía no ha venido De esperarla Y Sí porque sin la verdura No se hace nada Así dijo la Bessie Ya no volvió ¿El qué? Hasta que la mandaron Se le metió el ojo Ah bueno Así dijo la Bessie Así lo podemos sacar Es que si es mentirosa Dijo que le apasionaba La pintura Y se fue y me dejó el boladito En la mano ¿Crees que no? Y para que empecé El poder Ella estaba poniendo El tirro Y ella lo dejó ahí Y mirá Como lo poder Ella creía Que le apasionan Los colores No la pintura Ajá Eso cabal O sea que se mire Bien colórico Bien alegre Eso pues Pero ya van avanzando Aquí le falta otra pasada De por ahí Ah De negro Doble pasada Sí porque como En la parte Más que toda la parte O le agarra Estas cosas De la resina Que le han echado Entonces le mira más ralito Ah Tengo que pasarle otra Ah Hola Pero que paciencia Oye Májome Es que Fíjate que Yo no tengo paciencia Por eso lo digo Porque yo no tengo Paciencia Ahora decime a mí Que tengo paciencia Ah Pero porque Es porque te gusta Por eso Eso sí Me encanta esto Ajá Y si alguna vez Estuviera en Estados Unidos Lo que más me encantara Es pintar Pintar La garza para eso Tiene paciencia Pero para otras cosas No Ah Es cierto Fíjate Mira como le tiembla El pulso Mira Mira como le tiembla La mano Anoche le dejale al garzo Y bueno Hoy en la mañana Mucho chacateado Porque a la una Llegamos a la casa A las dos Me tocó Fíjate que Ahora que nos fuimos a dormir Ajá No sé si estaba soñando O qué pasó Ajá Pero yo sentía Que en mi cuarto Entraba y salían A cada rato Ah No sé Pero Ahora que me levanté Bien extraño Ahorita me acabo de ver En el espejo Y mira ¿Qué pasó? Te violaron ¿Qué? ¿Te fueron las nalgas o qué? Ajá Ajá Se le han de ver Ido las nalgas Porque si entraban Y salían Algo le sacaban ¿Qué pasó? Vendida O sea que te vendieron A ver qué buena Y quién te ha comprado Sí porque la persona Que te había comprado Creo que no Con razón Una mañanita Escuché que era El que compra hierro Ajá Casi no Reciclaje ¿Cómo te lo ha ido? Vendida Ya me la había creído Yo pensé que había soñado Que estaba dormido Y ellos eran Yo creo que este bicho Lo que le pasó Es que estaba soñando Que él estaba durmiendo Pero que los ojos Se le cerraban ¡Vuelame! ¡Vuelame! Está bien Inteligente Bastante inteligente Es que mucho Mucho ando con esta bicha Ya no me lo voy a pegar A ver Va que sí A ver Y con el seco Últimamente Y me decí que yo Y la bruta Fíjate que Ando así Porque se me pegan Palabras del camarada Todavía era aquel día En la serie Con unas palabritas Que yo salía Es que el seco Dice unas palabras Bien enredadas Bien caliche Esa va la verdura Mira Ahí viene la glaicía Ahí viene la glaicía Vamos a cocinar chicos Así es Porque tenemos ¿Tú tienes permiso Para estar aquí? Vaya A ver Ay, 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 ay Ay, que no esté preocupando Por la cocina Sí Pero eso me promete Eso me promete Y así que me va a ayudar Con la pasta Con la pasta Y por eso está preocupada Y la pasta es lo más fácil Ay, ay, tiene razón Imagínate Ay, tiene razón Ya, sí La pasta es lo más fácil Cierto La pasta Bueno, yo no sé Bueno, un poquito Nosotros todos el día Estamos aquí currucados Ajá Sí, tranquila, tranquila Y así todo está bajo control Ay, qué bonitas las luces Que te has hecho en el pelo Y no dice que le apasiona la pintura Que hasta en el pelo Le quiere echar Es que no soy tan trabajadora La tacañeta No, mira cómo te va a costar salir La tacañeta Es de aceite No, es de aceite No, pero con gas sale No Sí Y después le vamos a prender fuego Y después le damos un cuáforo ¿Y por qué crees que le están enseñando las fuentes Y cuando las fuentes se seque Obviamente cuando salga el agua No se la va a llevar No, es de pintura Este es de agua No Yo la conozco Si fuera de agua Cuando echaran Encendieran las fuentes Se la se lavará Pues Y obviamente que la cuestión Es que no se lavan Están pintando igual que Lulo Me siento ¿Cómo? Adolorido la rodilla Adolorido Casi nada Sí, se nota Se nota un montón Es que acá me acuerda Ella nos dijo Hay que darle tres pasadas Porque esta pintura Es muy rapidita Y mire Sabe que estoy viendo Hasta ahorita me estoy fijando De que esta lleva la decoración Sí Igual de arriba Como la piñita También lleva decoración Ah, lleva No, es que eso va después Y este Ajá A la piñita No le vamos a poner blanquito Hay algunas rayas Ay, ay, ay No duermen las patas ¿Cuál es la raya? Las cositas que hay No me digas Ay, hermano Para que no se distinguen Vaya, ahora dejemos Yo no las distingo ¿Vos dijimos a Ale Agarrar una piña así Natural Como una imagen? No me quedo mal Ya si, vaya Ya si, ya terminamos Entre unas dos horas Venimos a través Y otra pregunta Otra pregunta Y no iba a ser Una línea aquí De un color Otra línea De otro color Y otra línea De otro color No sé Así habíamos dicho De ayer Dijimos ayer Que iban a ser tres colores ¿Verdad? Ay, hermano Igual este de aquí Pero igual este Casi no me nota Porque fue así Uno solo Pero aquí Dijimos que iba a ser Colorico también Un color Otro color Es que usted Le tenía que haber dicho Las que sí saben Y como Es la garza Puede ser como la bestia ¿Cómo? Cuando vean algo Ya te fuiste a meter A los trabajadores No, todavía no A los trabajadores A la casa En el otro Sí, allá Pero por vos sola Grabando con ellos Y preguntarles Si ya saben Todo lo que va a haber Para esta noche Ah, vos también Vaya, vaya Ah, no Jassy dijo que no Míreme Espérame Le voy a Espérame Le voy a contar La cuestión Cómo está aquí Para que entiendan Lo que pasa Que vino Vaya Espérate Lo que pasa Que vino la Alejandra Y vino diciendo Que ella le apasionaba La pintura Que ella le apasiona Pintar Que ella ha pintado La casa Es que es lo que me extraña A mí Que el día Que dijimos Que van a pintar Ella dijo Rapito Yo quiero ayudar Porque a mí me gusta Pintar Entonces Jassy le dijo Que como Entonces Falta todo de abajo Todavía Sí, bastante Falta Pintar estas piedritas También Ajá No Vaya Entonces vino Jassy Y le dijo Que así como le apasionaba La pintura Que se quedara Ayudándole Así Entonces viene Y hoy le está aquí Huyendo La pintura No No Es que alguien nos ha bañado Yo no me ha bañado Yo no me ha bañado Hay que esperar Que se seque Porque hay que darle Más pasadas Abajo hay otro pedazo También Porque cuando vino aquí Antes de que empezaran a grabar Le dije Yo Ves